Yo en ese sentido fue muy bueno en un contexto. Ahora, esos son los casos, digamos, de la historia. Los casos de la historia. Vamos a la realidad de hoy de nuestras empresas. Y yo voy a plantear algunas cosas que por ahí a usted le pueden poner los pelos de punta. O por ahí se los va a poner algunos empresarios o algunos ejecutivos de empresas que por supuesto jurarán que nunca pondrán un peso en publicidad en este programa. Pero cosa que no nos importa tampoco. Y otras la pondrán. Pero yo voy a plantear esto. Es muy... en la Argentina tenemos un gran problema. El problema de la droga. Sí. El problema de la bebida. Entonces, por ejemplo, y la bebida en la juventud. Es la realidad. La bebida, y esto voy a decirlo yo, no quiero que te comprometas para nada en mis apreciaciones. Entonces tienen, por ejemplo, una notable publicidad de Quilmes. Porque la cerveza es Quilmes, en definitiva. Entonces, ¿cómo se asume el tema de la responsabilidad empresaria si yo estoy fabricando un producto que pese a que digo en toda la publicidad beber con moderación o cosas por el estilo, estoy induciendo a la gente joven a que consuma cerveza. Y la gente joven consume cerveza, más droga, más vodka, ¿verdad? Y entonces está haciendo pelota a la sociedad. Sí. Y consume mal, además. Bueno. Porque, este... yo he visto algunos ejecutivos, no me acuerdo si eran precisamente de Quilmes, diciendo que ellos habían estudiado y que su publicidad no estaba dirigida... No generaba mayor consumo de cerveza. Ahora, lo que es cierto es que... ¿A quién no le gusta tomar una cerveza con una rica pizza o un rico pancho? Sí, sí, por supuesto. Pero el problema es que los chicos toman esos... Toman la cerveza sin ningún tipo de bebida, sin ningún tipo de alimento. Entonces se ha perdido el valor o la gracia de la buena... Hasta de la buena comida, ¿no? Es decir, de la... Sí, sí. Entonces... La comida chatarra, la comida basura. Entonces, yo conozco por lo menos a alguna amiga que se preocupa de enseñarle a sus hijos a que tengan un buen consumo de cerveza, que sepan valorarla, que sepan apreciarla. Y esto es un problema porque, a ver, es como una postura frente a los hechos. Yo voy a pensar que hay una sola causa, que es la publicidad necesariamente genera este tipo de comportamiento, o puedo pensar en una concurrencia de hechos. Entonces, la concurrencia de hechos también es cierto que a veces hay poca familia, poco cuidado, poca atención. El otro día, hace poco, el Cardenal Bergoglio hizo una observación muy buena entre la fiesta y la diversión. Entre lo que es la celebración, donde realmente todo el alma, digamos, se planifica, y es la diversión matando el tiempo. Es como uno puede hacer la diferencia entre broma y humor. El humor es algo que te planifica. La broma es algo que a veces puede lastimar. Te agrede. Te puede lastimar. Entonces, esto, el tema de la bebida, no cabe duda que las empresas hacen su negocio, y creo que uno debería poner alguna atención sobre eso. Así como también algunas propagandas que son hasta, por ejemplo, ofensivas para la mujer, o ese tipo de cosas que me parece que uno debería, como consumidor, ser también responsable. Porque a una responsabilidad empresaria también le cabe un consumo responsable. Es decir, no tomar, no comprar aquellos productos que realmente están sinceramente haciendo mal. Pero lo que uno debe también tener en cuenta es que no se trata solo de la empresa. También se trata de, esa empresa está en relación con alguien. Y eso me parece que hay que trabajarlo. Yo creo que hay dos puntos controvertidos que son, lo has dicho muy bien, el alcohol y el cigarrillo, el tabaco. No lo dije todavía, pero te lo voy a decir, por eso te lo comenté antes de empezar el programa. Ahora vamos a hablar de eso en el próximo bloque. Lo que aprendés de chico no te lo olvidás más. Por eso en AFIP creamos el programa de educación tributaria. Un aporte más para la construcción de una nueva ciudadanía. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Si tomaste alcohol, no manejes. Perdés reflejos y podés perder la vida. Respetá las normas de tránsito siempre. Presidencia de la Nación. Más de 190 oficinas municipales de empleo en todo el país están trabajando en este mismo momento para unir a quienes buscan y a quienes ofrecen empleo. Red de servicios de empleo. Un puente hacia más y mejor trabajo. Para mayor información, www.trabajo.gov.ar 0800-222-2220 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Presidencia de la Nación. Animate a soñar, es mía, es mía. Ah, pero dame un poco a mí, mami, ¿cómo soñaste? Animate a soñar. Con la doctora Beatriz Balián de Tactachian, estamos conversando sobre este tema tan de moda que es la responsabilidad de las empresas en el medio ambiente, en el contexto, en el contexto en que la gente se desarrolla. Y hablábamos del tema de la cerveza hace un ratito y seguramente muchos de ustedes no van a estar de acuerdo con lo que yo digo, pero lo que estamos haciendo es tirar ideas, por lo menos para reflexionar. Lo importante no es coincidir en las apreciaciones, sino pensar. Y vos te adelantaste a un tema que yo ya lo había planteado antes de empezar el programa, que es el tema de cigarrillos. Bueno, entonces, uno ve el tema de cigarrillos y bueno, se llegó acá en la Argentina a prohibir la publicidad de cigarrillos, prácticamente, yo me acuerdo las tabacaleras hacían publicidad de todo tipo, una ley prohibió eso, después de las 10 de la noche se podía hacer, ahora creo que se puede hacer algo institucional nada más. Pero, bueno, una empresa que vende o que hace cigarrillos, que todo indica, yo digo todo indica porque uno por ahí mañana es lo mismo que le pasa. Antes se decía, si usted come mucha carne, el colesterol lo mata. Y después hay estudios que han demostrado que... O el huevo, ahora que se puede comer. Claro, que se puede comer y entonces cambian las cosas. Entonces uno dice, bueno, en principio tenemos la idea que el cigarrillo mata, entre comillas. Pero bueno, ¿qué hace cigarrillos? Mira, los que tienen esas empresas siempre son controvertidos. Yo he visto reuniones en que una de las primeras empresas que presentó lo que se llama balance social, porque incluso ahora hay como algunas medidas, algunos tipos de informes que se presentan como para, no te diría que acreditar, pero para mostrar los avances en ERC. Uno se llama balance social. Una de las primeras empresas que presentó balance social era una empresa tabacalera. Y en realidad uno siempre ve que el público genera sospechas. O sea, en realidad por más que se esfuercen, el tema del tabaco está instalado como algo nocivo. Lamentablemente no está tan instalado el tema del alcohol en los padres. Yo tengo encuestas hechas donde los padres, incluso los de mejor nivel socioeconómico, opinan que bueno, que es algo que es parte de la juventud y que digamos que puede tolearse. Fíjate que eso es muy serio, porque en realidad, como muy bien vos decías, al alcohol o a la cerveza se le van agregando otros elementos que van a terminar mal con los chicos. En realidad es un problema de sostenibilidad. No sabemos qué va a pasar dentro de unos años con esos chicos. Pero además el tema parte desde otros aspectos. Por ejemplo, cuando uno habla con chicos jóvenes, cosa que me pasa a mí, y entonces vos te enterás de la previa. Y yo dije, ¿y qué es la previa? ¿Cómo no sabés qué es la previa? La previa es la reunión en la casa de alguien o en alguna parte para empezar a ponerse en situación. ¿Y por qué hacen la previa en vez de ir a bailar directamente? Y bueno, porque toda la gente se acostumbró a ir a bailar a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Bueno, el planteo es, bueno, desde el punto de vista social, no sería razonable, y por ahí digo estupideces totales, ¿no sería razonable que establezcamos que los lugares de baile están hasta las 2 de la mañana nada más? No, totalmente de acuerdo. E incluso con la posibilidad de que los padres puedan acceder. Hace unos años, te vas a reír, a la vuelta de casa había una empresa de esas de baile muy famosa, se llenaba el mar.